Llamar un buen día, así de papá, por lo mejor es la doble. Llamar un buen día, así de papá. 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 Llamar un buen día. Muy buenos días. Buenos días a todos. Llamar un buen día, así de papá. 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 vamos a materializar un homenaje que es de justicia porque la historia de Marbella está fuertemente ligada a la figura de un rey la del rey Fernando II de Aragón conocido desde 1496 por Bula Papal de Alejandro VI como Fernando el Católico nos dejó una gran huella en la historia de Marbella y muestra de ello es que dentro de su campaña para unificar los distintos reinos peninsulares llegó a tierras malagueñas y fruto de la firma de las capitulaciones con los entonces gobernantes de Marbella entró en nuestra ciudad por la puerta de Málaga un 11 de junio de 1485 desde entonces quedó establecido que San Bernabé Apóstol fuera patrón de Marbella por ser precisamente el día de dicho santo según el santoral eclesiástico esto que probablemente no lo sepa todo el mundo creo que en esta fecha donde tenemos además tan próximo nuestro santo patrón, ese aniversario, nuestra semana grande también viene bien recordar y conmovedad esta fecha por eso estamos hoy aquí en este enclave tan característico teniendo en cuenta el lugar de la entrada del insigne monarca en nuestro municipio que atravesó Puente de Málaga que accedió a través de la puerta del mismo nombre por lo que hemos tenido muy presente la zona que se identifica con su entrada al Alcazaba que todavía y afortunadamente se conserva quiero dar las gracias a todos los miembros del Instituto Cultural Fernando el Católico cuyo interés únicamente es dar a conocer y expandir el conocimiento de nuestra historia también les agradezco de manera muy especial que preserven nuestras tradiciones a través de esta magnífica recreación histórica que llevan a cabo de la entrada del Rey Fernando el Católico en Marbella en 1485 y que cuenta cada vez con más asistentes tenemos además y yo le agradezco al área de cultura querida Carmen para mantener ese convenio anual desde la delegación que tú diriges que posibilita precisamente el desarrollo de conferencias exposiciones temporales entre otras muchísimas actividades gracias por vuestra dedicación gracias por vuestra encérega y sobre todo gracias por preservar nuestra historia preservar nuestras tradiciones y en definitiva preservar nuestra cultura muchísimas gracias a todos y enhorabuena querida hombre buenos días a todos querida alcaldesa muchas gracias por tus palabras repletas de cariño y de muestras de reconocimiento a la labor que modestamente hacemos desde el instituto pero desde el convencimiento que creemos que podemos contribuir y contribuimos a recuperar la historia de Marbella entonces aunque sea modestamente lo hacemos con mucha convicción gracias buenas tardes a todos excelentísima alcaldesa miembros de la excelentísima corporación municipal representantes de colectivos ciudadanos queridos amigos marbellíes todos en nombre del instituto cultural Fernando el católico de Marbella del cual me honro en ser su presidente quiero mostrar nuestra gran satisfacción por formar parte de esta emocionante inauguración el año 2021 como bien recordaba nuestra alcaldesa acordamos en nuestro instituto cultural impulsar la iniciativa de que nuestra ciudad reconociera públicamente la figura de un gran rey en nuestra rica y dilatada historia el rey Fernando II de Aragón conocido efectivamente desde 1496 como Fernando el católico por deseo del papa Alejandro VI a través de la bula si conveni si conviene al igual que su esposa Isabel I de Castilla también desde entonces como Isabel la católica ambos monarcas sentaron las bases de la futura nación española puede afirmarse sin exageración alguna que se configuraba el primer estado moderno europeo la iniciativa que llevamos a cabo fue un éxito pues el apoyo ciudadano tanto a través de colectivos vecinales culturales así como de ciudadanos anónimos fue entusiasta gracias a todos ellos pues su inestimable apoyo supuso un acicate para llevar a buen término el objetivo perseguido es digno de resaltar el absoluto y total apoyo al proyecto que desde el principio mostró excelentísimo ayuntamiento de Marbella en concreto la concejalía de participación ciudadana con su concejal delegado a la cabeza don Enrique Rodríguez Flores que hoy nos acompaña a todos ellos gracias por contribuir a que ahora se habla tanto de memoria histórica que en este acto reconozcamos la figura imponente de un gran soberano estadista político inteligente gran visionario de un mundo nuevo que se estaba gestando en el continente europeo a través del renacimiento recordemos nuestra historia la cual no empieza en 1812 con la constitución de Cádiz como se pretende implantar con los nuevos planes educativos sin ningún rigor ni base histórica alguna eso es pervertir la historia y la memoria la cual se debe analizar criticar pero no ocultar y mucho menos impedir que la generación actual y la futura las conozcan en profundidad es su derecho y su obligación conocer la historia de su patria así se aprenderá a no cometer los errores del pasado y también a sentirnos orgullosos del mismo este monolito que hoy inaugurará nuestra querida alcaldesa con la excelente obra escultórica que le da sentido es obra es obra de un gran escultor que hoy nos acompaña don Pablo don Pablo Vidal gracias consideramos que debe representar más allá del hecho militar con la rendición de Marbella al rey que traía a ese mundo nuevo diferente acorde al humanismo europeo que se iba ampliando y consolidando a través de sociedades más libres e iguales en un proceso imparable hasta llegar a lo que somos con más luces que sombras evidentemente don Hernando del Pulgar secretario y cronista de los reyes católicos recogen su crónica de la época lo siguiente respecto a la rendición de Marbella dice el cronista una vez que quedó la ciudad libre al rey después de abandonar la población musulmana el lugar ordenó fortalecer de tropas así como abastecer de pertrechos y mantenimiento nombrando al caide a don Pedro de Villandrando conde de Ribadeo en homenaje a conseguir las capitulaciones de la ciudad con sin lucha el 8 de junio después de liberar a los cautivos cristianos de Marbella y Ronda concluidas las cosas ordenadas por el rey y para la provisión del lugar el rey lo remarco partió de la ciudad es evidente que para abandonar un lugar primero hay que estar en él parece evidente ¿no? deseamos desde nuestro instituto que pueda quedar meridianamente claro que don Fernando II de Aragón entró en Marbella y posteriormente abandonó la ciudad evitando así que la desinformación al respecto continúe presentes en círculos muy minoritarios espero modestamente que haya quedado claro lo que escribe el cronista de los reyes católicos con permiso de nuestra alcaldesa tu permiso alcaldesa gracias gracias fernandinas a los presentes en un día tan especial para Marbella viva el rey Fernando el católico muchas gracias a ver si le veo estoy intentando ver me dijo que venía si claro yo estoy intentando ver esto es después gracias un gramo, un gramo un gramo, un gramo un gramo un gramo un gramo bueno voy a explicar brevemente que consiste el documento que hemos hecho entrega a nuestra alcaldesa al lentísimo ayuntamiento de Marbella a través de ella, lógicamente. A ver, el documento entendemos que tiene una importancia histórica muy grande, porque consiste en lo siguiente. En un momento determinado hay un ciudadano de Marbella, un mudéjar, que se llama Mahatma Almoraví. Almoraví, su origen quiere decir que viene de los almorávides, que en su momento los integristas del desierto, fueron una de las oleadas que invadieron al Andalus, que eran muy rigoristas, y fueron los antecesores de los almohades. Después los almohades, que eran todavía más rigoristas, expulsan a los almoravides. Por eso viene la palabra, quiero aclarar el matiz de Almoraví, quiere decir que él procedía originalmente de los almoravides. Por eso es Almoraví. Bueno, este ciudadano de Marbella, este vecino, mejor dicho entonces, de Marbella, junto a un grupo de mudéjares, envía una carta al rey Fernando el Católico, a los reyes, solicitando que se cumpla lo que se firmaron las capitulaciones del día 8 de junio de 1485, que son las capitulaciones que firmaron con el conde de Ribadeo. Entonces entienden que están incumpliendo lo que recogen las capitulaciones y se dirige a él solicitándole que se cumplan, que haga que se cumplan. Bueno, pues el rey lo analizan con la reina y su consejo, lógicamente, y entonces, efectivamente, le da la razón. Y dice que hay que hacer cumplir lo que recogen las capitulaciones. ¿Por qué tiene importancia ese documento? No porque lo digamos nosotros, por algo muy evidente. en su cantillería, lo que hace es que se le conteste, dando la razón y obligando a las autoridades a que se cumpla lo firmado en esa época. La importancia del documento. El original de las capitulaciones está desaparecido. No se sabe si fue robado, si fue quemado, si nuestra historia ha sido muy, como sabemos, muy alterada durante siglos, pero no se encuentra en ningún lado a día de hoy. Pero aquí, ¿qué es lo que se encuentra? El documento en el que contestan los reyes a Mahamad al-Moraví. Y en ese documento aparece de escrito las capitulaciones. Entonces, gracias a ese documento conocemos el contenido de las capitulaciones, documento. Porque si no, nos basaríamos en crónicas sueltas, pero no tendríamos el documento formal. ¿Cuál es la importancia? Que ese documento, a través del Archivo General de Simancas, que tuvimos que negociar duro, en el buen sentido de la palabra, conseguimos el facsímil que nos remitieron. Entonces, un eminente doctor en historia, amigo del Instituto Cultural, ha hecho una traducción, la transcripción exacta del documento. Lo que hemos hecho entrega es el facsímil y, al mismo tiempo, la transcripción. Y un agradecimiento, lógicamente, al Ayuntamiento por toda su dedicación y apoyo, en este caso, para que llegara a buen fin. Esperemos que el documento, no solo que guste, sino que sirva para tener una referencia real de la capitulación que viene recogida en este documento, que curiosamente, entre nosotros, que no nos oye a nadie, yo pienso que fue un colaboracionista en el buen sentido de la palabra. Porque es muy raro que los dos reyes firmen un documento a alguien que protesta de los mudéjares de Marbella. Pero no era nada malo, porque a lo mejor fue colaboracionista para evitar que fuera asaltado a sangre y fuego la población. Y posiblemente fue gente, aparte de intereses, con dos dedos de cabeza. Entonces, bueno, esperemos, alcaldesa, que el documento te satisfaga y que pueda ser utilizado, en lo que se estima oportuno, por parte del altísimo Ayuntamiento. Y ya terminado esta breve exposición, no quiero cansar más y por el sol que hace. Pero creía que era oportuno estas notas del documento. Muchas gracias por escucharme. Si nuestra calesa es tan amable, ¿puedo subir un momento? Bueno, vamos a ver. Nosotros, de un tiempo a esta parte, entregamos lo que consideramos que es la máxima distinción de nuestro instituto. Modesta, pero máxima emocionalmente. del instituto. Que es lo que denominamos la Fernandina. La Fernandina es nuestra medalla que hacemos entrega a la alcaldesa de la Fernandina de Oro por su apoyo al instituto desde que nacimos. Y en su persona queremos hacer esa distinción. Muchísimas gracias, señor. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!